La agenda comercial de la CAN fue abordada por el secretario Pedraza en reunión con el ministro de Comercio de Colombia, Germán Humana, y el viceministro Luis Felipe Quintero. Asimismo, el jefe del organismo dialogó con el titular de Transporte, Guillermo Reyes, sobre temas del sector y la propuesta de implementar la licencia y placa única vehicular andina. Esta semana, Jorge Hernando Pedraza también participó en la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, organizada por la OIM y Cancillería de Chile. Al año 2022, la población de la CAN supera los 115 millones de ciudadanos, según las proyecciones de los Institutos Nacionales de Estadística, consolidadas por la Secretaría General. Del total de población, el 50.7% son mujeres y el 49.3% hombres. Los avances del proyecto Intercom y la Agenda Digital Andina fueron presentadas por el director Diego Caicedo en el evento organizado por Aladi y Cepal. Además, la Secretaría General revisó con el ICA Colombia y el Instituto de Metrología la ejecución del proyecto de estandarización regional del diagnóstico de Fusarium.